De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nuestro respeto a nuestra madre Que es el signo de la victoria Es el signo del amor Y no de la muerte No de las cosas negativas Ni de lo terrible Sino que de lo amoroso Y del amor de Dios Entonces que siempre tengamos claro eso Hermano querido A defender esa cruz Y tú llevarla con amor Llévala con respeto Porque te acuerdas de los ruidos Que de repente metían por ahí Bueno, eso era lo que la gente quiere Que tú destruyas Y que no creas en la cruz Y acuérdate que la cruz No mató al Señor Nuestros pecados fueron los que lo hicieron Amor a la cruz Y hoy día vamos a ver Siguiendo con nuestra palabra de Dios Que nos dice Señor ilumíname Para que yo pueda Aprender cada día más Que esta palabra que es divina La haga el Espíritu Santo Humana para mí Amén Amén Bueno Y vamos a ver Aquí que nos dice En Lucas En Lucas cuatro Nos dice Después Jesús Enrolló el libro Se sentó Y todos los que estaban En la sinagoga Tenían sus ojos Puestos en ella Y comenzó a decir Hoy se ha cumplido Ante ustedes Esta profecía Todos lo apoyaban Y se admiraban De las palabras Que había pronunciado Y comentaban ¿No es este el hijo de José? Él les dijo Seguramente me recordarán El refrán Médico Cúrate a ti mismo Lo que hemos oído Hasta hecho en Cafarnaún Hazlo también aquí Y añadió Es verdad Que ningún profeta Es apreciado En su tierra Palabra de Dios Ningún profeta Es apreciado En su tierra Nadie es profeta Ah En su familia En ninguna parte Tú ni yo Y muchas veces Eso uno se desanima Porque todo el bien Que tú sabes Que haces Afuera Con los demás Con los que te escuchan Das un consejo Y ya Te llevas una sonrisa De paz Y te lo agradecen Y dentro de tu medio De tu esposo Tus hijos Tus amigos Tus amigos Los que viven contigo En los grupos Lo que sea No es esa Mira Si la conocemos Y no puedes hacer Y no puedes hacer Todo el bien Que quisieras Personalmente a mí Me pasa Y a todos nos pasa Ya yo quisiera Con mis nietos Con mis nietos Con mis hijos Con nada Con toda esa gente Que uno ama Que lo que yo pueda hacer Y que uno sabe Que hace por los demás Le dice lo mismo A los demás Pero No están ni ahí Entonces ¿Qué tenemos que pedirle? Señor Ayúdanos a seguir Haciendo el bien Pero Yo le digo Al Señor Pónele Al lado de ellos Alguien que los ayude Alguien que los Que les dé Ese Ese remesoncito Que yo no les puedo dar Y así es Tienes que tener Esta confianza Si a Jesús le pasó No te va a pasar a ti Y a mí no pasa Pero Jesús No se desilusionó Y no se quedó Y no hizo nada Sino que Siguió Y les dijo Yo hubiera querido Como el pollito Que Pesca los polluelos Y los acurruca Me hubiera gustado Contigo Jesús Y me tuve que ir Sin hacer Así que Que esta palabra Nos sirve de ayuda Nos sirve de consuelo Nos ayude A Seguir haciendo el bien Y vamos a ver Que también Vemos Que a los nuestros Que tú ni yo Hemos podido llegar También los hace Porque de repente No sé si te ha pasado Pero a mí sí también Ah Que la amiga Que mi hijo Alguna persona Me dice Ay Mira He cambiado Porque pasó esto Y me dijeron Sí Es que Juanito me dijo Es que vino la María Y me lo dijo Y tú los miras Y eso que Juanito Le dijo Y lo que la María Le dijo Tú y yo Se lo hemos dicho No una vez Todas estas veces Cien veces Se lo hemos dicho Ya Pero sigamos Pero sigamos Sigamos Porque eso es Así es la vida Bueno Y hoy día Como estamos con esto Los ayunos Como estamos con esto Los cuarentenas Me llegó esta hojita Que creo que es muy bueno Y nos ayuda Nos sigue ayudando Con los ayunos Dice Una buena oración De sanación Para cuarentena Y el Padre Baristo Dice Cuando hagamos oración Por las personas Que nos resulten Pesadas O nos hayan Hecho daño Hay que hacerlo Poniendo Buenos sentimientos Y con amor No siendo aquí Esa pesada Esa cosa No señor No le tengas en cuenta Y lo que él sigue Dice Ayer me dijo Una persona No se me ocurre Ninguna buena idea Para mi sacrificio De cuarentena Y que le dice Él Renuncia Hoy día Haz un acto De generosidad Y Como sacrificio De cuarentena Ora Por esas personas Que te caen mal Ora por esas personas Que te han hecho Daño Por esas personas Que tú No las quieres Aceptar Hoy día El ayuno Que nos va a pedir Ese sacrificio Oremos Oremos De corazón Por todas esas personas Que no nos han hecho bien Por esas personas Que nos han hecho daño Digámosle Jesús Yo no puedo Pero en ti confío Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados y salga a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno